¡Hola amigos! ¿Cómo están? Alianchu Kachankis, Kamisaraki Waliki El día de hoy nos encontramos en la provincia más antigua de la región Puno Para ser más específico nos encontramos en Asangar A unos 3.859 metros sobre el nivel del mar Esta provincia guarda una diversidad turística, arqueológica, histórica y geológica Asimismo llamado también tierra prócer de Pedro Vilcapaza Debido a que este personaje, Pedro Vilcapaza es uno de los héroes más grandes No solo de esta localidad, sino del país entero Por sus hazañas memorables y ejemplar sacrificio Y bueno amigos, acompáñennos a realizar esta travesía que realizaremos el día de hoy Para ver con qué más nos podemos encontrar en esta provincia más antigua de la región Puno ¡Acompáñennos! 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 Un cerro desolado Un cerro desolado Que vendría a ser un cerro misterioso para mí Y claro amigos, que tiene su propia historia Y este será un motivo más para realizar un vídeo Muy pronto resolviendo misterios Y así mismo, cabe señalarles que al otro lado de esta ciudad Digo al otro lado, debido a que este cerro Choquechambi se encuentra en el medio Y como les decía al otro lado, podemos divisar su río llamado Jaarimayo Que significa río de los hombres Y también girando la cámara hacia el lado izquierdo, podemos ver su iglesia Nuestra Señora de la Asunción Y es ahí donde bajaremos, es decir a la Plaza San Bernardo Para ver con qué más nos podemos encontrar Ya, después de haber bajado, podemos observar un imponente campanario que alberga a María Asunta Que con su sonido, alerta de sus fiestas al poblador Como lo estamos escuchando Claro, después de haber bajado, pensé que era una fiesta como celebraban en sus días importantes Sin embargo, era una fiesta matrimonial Que los ciudadanos bailaban al compás de esta música Y en medio de tantas personas bailando, algunos observando Pude también ver un gigantesco monumento Bien parado Que con sus aguas refrescaba a su gente de tanta calor Me refiero al obelisco Que con una gran indagación, obtuve el nombre Y no solo eso, sino que también El monumento sostenía a sus cuatro pumas Que uno de ellos, hace referencia a los pobladores A que representa a Pedro Vilcapaza Y el otro, al cóndor andino Que los habitantes de este lugar Lo llaman José Domingo Choquehuaca Y aquí amigos, hacemos un paréntesis Para decirles Que desde lo lejos, se puede observar El cerro Choquechambi Lugar donde estuve hace unos momentos Volviendo a lo nuestro Tuve que esperar aproximadamente como 40 minutos Para que toda esa gente despeje la zona Para así poder documentarlo Este monumento Amigos, así de esta manera Concluimos este video No sin antes invitarte a que te suscribas Dejes tu pulgar arriba Y compartir Hasta el próximo video ¡Gracias!